Bueno, esto es una obra que está enmarcada dentro de un plan fantástico que tiene el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que se llama 50 Destinos. Tiene que ver con la revalorización y de la infraestructura turística que tenemos en el interior de la provincia. Se han elegido, en este caso, un punto turístico que realmente es muy importante para nosotros por la cercanía que tiene a la ciudad y la belleza natural. Estamos hablando de que tenemos un escenario natural, un entorno natural, enmarcado dentro de la Yunga, en una serranía a mil metros sobre el nivel del mar, con unas vistas a la ciudad fantásticas y que tal cual, nos faltaba infraestructura. Hemos presentado un plan maestro, hemos hecho un proyecto ejecutivo en su momento, se lo hemos llevado al Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y la verdad que con gran celeridad, tanto el ministro como su equipo técnico han dado la aprobación y se nos ha hecho el fondeo para poder realizar las obras que hoy en día ya estamos, ya hemos terminado la primera y segunda etapa de tres. Estamos ingresando prácticamente a la tercera y última etapa de esta obra que va a quedar emblemática para la provincia de Tucumán y que la vamos a disfrutar y va a generar empleo, como ya lo está generando con toda la obra en sí mismo y ni hablemos de cuando estén todos estos locales comerciales abiertos, el restaurante, los prestadores de turismo activo que van a estar trabajando acá, todo lo que va a ser el centro de artesanos que va a tener, esto realmente va a motorizar también la economía de San Javier. Así que estamos muy contentos y agradecidos por el ministro Lamens. Bueno, visitando este lugar que para nosotros fue uno de los primeros proyectos que tuvimos con un programa que tenemos en el Ministerio llamado 50 Destinos que tiene como finalidad dotar de infraestructura turística a todas las provincias de la Argentina, es un plan federal, llegamos a las 24 provincias sin ningún tipo de distinción. En este caso particular, Tucumán es una de las provincias que más avanzadas tienen las obras. El primer render que me trajo Sebastián y que me trajo el gobernador hace como un año, hoy es realidad que podemos estar acá cumpliendo con lo que en su momento nos comprometimos. Hay mucho para visitar, hay mucho para conocer y muchas cosas nuevas que eso tiene que ver con la capacidad, con la creatividad, con la imaginación y con la cabeza que le han puesto al desarrollo del turismo en la provincia.